Atención socios de la Cooper San Cuba, llegó la promoción de motos Yamaha revolucionando tu corazón. Año nuevo, moto nueva Yamaha, vení, solicité y retirá de tu cooperativa. La moto Stryle, 4 tiempos, motor 125 centímetros cúbicos, caja quinta, la que vivias tener. Calidad, diseño y tecnología japonesa, valor de reventa, repuestos y servicios garantizados, cuotas desde 405.000 guaraníes, con el respaldo de Autopark Comercial Sociedad Anónima y de regalo te llevas un termo forrado para Teneré. Consultas a los teléfonos 0217-212404 o al 0217-212304. Departamento de Ventas de la Cooper San Cuba.